La Pau de Oro, la Pau de Oro Lo que pasa es que este no tiene batería Pero tiene percusión Este, pero tiene batería interior Entonces, cargando con USB Una canción para Balaguer y Mongai ¡Eso es la puta! Siguiente, espero que baile Los únicos que bailan ¡Aguay, Bombay! ¡Aguay, Bombay! ¡Está ahí con la zona americana! ¡Aguay, Bombay! ¡Gracias! 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 ¿O qué te toca ahora? ¡Gracias! ¿A qué hora te toca? ¿A las 9? Para que no puede pasar, y lo voy a ir Bueno, ya... la buscaremos ¡Gracias! Eh, si no ¡No, Chus! Si no te vas a un mariposo mira a su malla de agua y ya está ¡Adiós! 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 ¡Salime! 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 ¡Hey! Ayúdame, 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 ayúdame. Ayúdame, ayúdame. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Ayúdame, 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 ayúdame. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Ayúdame, ayúdame.